¿Qué es la prescripción de cal? Nosotros elegimos usar prescripciones de cal porque queríamos ser más eficientes en la distribución de insumos, en este caso semilla. Con estas prescripciones llegamos a ser muy eficientes en el uso y eso es un valor muy importante para la agricultura de precisión. Nuestra experiencia en las prescripciones durante la campaña fue muy buena, recorrimos en varios estadios el cultivo y la verdad que notamos diferencias bien marcadas en los ambientes, en las densidades. La experiencia fue muy buena, vamos a evaluar los resultados pero creemos que anduvo muy bien. Lo que más me llamó la atención cuando me presentaron este producto de prescripciones de cal fue la calidad de información que ellos recopilan del lote antes de generar la prescripción. Ellos generan entre 10 y 12 capas de información entonces pueden ir al detalle de cada uno de los sectores con lo cual ahí tienen la gran ventaja y eso se ve en las tres campañas que estuvimos testeando la Aversus en prescripciones propias y en todos los años me sacó una diferencia de alrededor entre 600 y 1100 kilos por hectárea. El lote de esta campaña está en cosecha, viene evolucionando bien, fue un año de muy escasas precipitaciones y esto hace que se marque mucho más la diferencia entre los ambientes pero estamos viendo que vamos a tener interesante información para analizar de ese lote. El diferencial lo estuvimos midiendo durante las tres campañas que estamos trabajando con prescripciones de cal y en los tres años vimos diferencial de alrededor de 600 a 700 kilos a favor de las prescripciones de cal versus las prescripciones que yo hacía y entre 800 a 1200 kilos a favor de las prescripciones de cal versus dosis fija que se está trabajando en la zona. Todo se maneja por web, uno carga información de los lotes y recibes tu prescripción todo por web. También está la comunicación humana, no es que es todo online, pero sí está muy buena la parte y es muy sencilla, nada de qué asustarse. Gracias. 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 Gracias.